Decenas de videos evidencian como bandas delictivas dedicadas al robo de vehículos operan en Guayaquil, Durán y San Borondón, algunos con violencia y otros esperando en la oscuridad para abrir los carros. Según datos de la Policía Judicial de la Zona 8, en lo que va del año, más de 2.420 vehículos han sido reportados como robados, representando una disminución de más del 50%, ya que el año pasado cerca de 5.000 robos vehiculares se registraron. No solo se roba el vehículo para comercializarlo, sino que tenemos que considerar si ese vehículo también incurre en algún delito con exo, pueden ser dentro de la delincuencia organizada. En lo que va de este año, tan solo 400 automotores han podido ser recuperados. Según información proporcionada a este medio de comunicación, los sectores donde más se han registrado robo de vehículos son los siguientes. Los sauces, el suburbio de Guayaquil, la Atarazana y Guayacanes. También se conoce que los días y las horas de mayor incidencia de este delito son los viernes y sábados de entre 8 a 10 de la noche. Pero también las bandas delictivas tienen blancos específicos. Según la Policía Judicial, la marca Chevrolet encabeza la lista con 700 robos. Le siguen los vehículos Kia con 240. Los colores de preferencia, blanco y negro. Se relaciona con la comercialización de estos vehículos. El año es 2022 y 2023 que tienen la mayor carga delictual en el robo de vehículos de estos años. Desde la institución policial se hace un llamado a la ciudadanía para denunciar los robos de vehículos y no negociar con delincuentes, ya que esto podría implicar un mayor riesgo para los afectados. Gracias. 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 Gracias.